La nueva ley de espectáculos públicos beneficia el teatro, la danza y la música. Lo que esperamos con esta ley es que haya una mayor oferta de espectáculos públicos en el país, haya una mayor diversidad de espectáculos públicos y que los ciudadanos tengan que pagar un menor precio por las boletas. Hacer un evento, un espectáculo público es supremamente difícil debido a la cantidad de permisos y trámites. Fortalecer el talento colombiano, fortalecer los festivales colombianos. Una cosa muy importante que logramos, por ejemplo, es que se puedan deducir las donaciones hasta un 125% para eventos como Rock al Parque, como el Festival de Teatro, como otros centros en el país. Estamos haciendo una cosa supremamente importante, que es que la retención en la fuente, cuando se trae un artista extranjero, va a ser reducida del 33% al 10%. Eso va a permitir que grupos internacionales como Soda Estéreo, o el mismo Pink Floyd, o Wilfrido Vargas, todos vengan a Colombia. En Colombia siempre, históricamente, vimos el espectáculo público como un tema de élites, nunca como un tema de qué es lo que es, que es un tema popular, algo que nos enriquece la vida. Lo que vamos a hacer es que los espectáculos públicos van a ser la mayor fuente de ingresos de ellos. Y temas como los CDs o los cassettes van a volverse, más que todo, una herramienta promocional. Entonces tenemos que hacer lo posible para tener un sector cultura, un sector de música, de teatro, de danza, fortalecido, tener una ley que promocione al espectáculo público. Los impuestos que son al espectáculo son aproximadamente el 30% de las ventas. Nosotros vamos a derrogar esos impuestos y crear una contribución obligatoria del 5%. Luchar contra la piratería es supremamente difícil, no solo la piratería de la calle, sino la piratería del internet. Las nuevas tecnologías se están haciendo supremamente difícil. Que los artistas en el país puedan ganar una cantidad justa con respecto a sus talentos. Eso en qué se va a traducir en más conciertos, una mayor diversidad de conciertos y una boleta más barata para la ciudad.